Entonces, penetrar en el fuma es penetrar en el mundo de Florencia Urbina, igual que aquí tenemos una especie de reminiscencia de tu estética, ¿verdad? Exactamente, es compartir el proceso creativo que me da a mí tantísimo placer y es algo tan enormemente gratificante que me gusta compartirlo lo más que pueda. Gracias por ver el video.